Hombres, niños, mujeres, vida sin razón La mayoría no tiene futuro y no va a capacitar en lucha y libertad Hombres, niños, mujeres, vida sin razón Hombres, niños, mujeres, vida sin razón Sin derechos iguales, sin salud y sin cultura Muy personas solo quieren sufrir Hombres, niños, mujeres, vida sin razón Hombres, niños, mujeres, vida sin razón Hombres, niños, mujeres, vida sin razón Hombres, 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 carramos, carramos Gracias.